Dos saludos especiales para Yoli Salcedo Salinas, experta en belleza de peatonal Junín, y para Tiago Rodríguez del Pino, es el hijo de otra de las expertas de peatonal de Magna Quevedo. Ahora sí, el segmento de belleza y glamour. Veamos qué novedades presentan este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la farmacia peatonal Junín. Esta semana le quiero contar que tenemos una nueva fragancia en lo que corresponde a la línea Y-Saint-Laurent, Mont-Paris. Esta fragancia está inspirada en una mujer sexy, audaz, eficaz y muy seductora. Sus notas de corazón son naranja, flor de azar y jazmín. Sus notas de salida, fresa, pera y bergamota. Sus notas más profundas, almizcle y pachulí. Además, también vienen en sus tres presentaciones de 30, de 50 y 90 ml. Te esperamos en farmacia peatonal para que vengan a probar esta nueva fragancia muy deliciosa. Además, también te quiero recordar que todo el mes de mayo, con dos o tres productos de la línea L'Oreal, participas por un maquillaje. Te esperamos en farmacia peatonal Junín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!